Shalom Rastafari, bienvenidos todos quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos y bueno continuemos. Habla Rastalón Sotterferri reportando para la Sociedad León de la Tierra de Judá de su Majestad Imperia Jalí Selassie I y su Cristo Jesús Yeshua HaMeshiach. Saludo especial a las comunidades Rastafari unidos. Todas, pues ya en Cristo nos bendiga. Amén. Ahora esto va a ser la tercera parte. Como hemos mencionado anteriormente se nos pidió que si podíamos dar clases en inglés y pues creo que es una buena sugerencia pero ya hay suficiente tipos quienes lo hacen en YouTube y estoy seguro hacen un magnífico trabajo, un excelente trabajo. Así es que nosotros para no deshacernos de la sugerencia hemos decidido iniciar lo que pues no sabría como nombrarlo solamente que pues estudiamos algo de inglés, un poco de inglés pero junto con el amárico y pues así aprendiendo cómo se escriben ciertas palabras en el amárico, cómo se pronuncian, cómo se traduce al español, su significancia y su pronunciación en inglés. Y entonces recordamos que las palabras que estudiaremos serán prácticas y sencillas las cuales se podrían utilizar en conversación común de día en día y intentamos pues guardar el orden de, bueno, intentar utilizar las máximas palabras posibles las cuales sean en relación a los estudios bíblicos para que así estemos un poco más familiarizados con los términos y así poder pues ser más eficientes en la memorización de las palabras. Entonces si aprendemos palabras las cuales usamos con frecuencia y encontramos a través de las escrituras con mucha frecuencia entonces creo que nos ayudaría a mejor aprenderlas. Así se nos graben más firmemente en el pensamiento. Entonces empezamos diciendo que amárico se diría correctamente en su lengua oficial, nuestra lengua imperial, a como amar, 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 ña. Vamos a ver aquí como se ve la pantalla, intentaremos acercarnos un poco. Entonces amar, ña, amar, ña, lo cual, vamos aquí, lo cual se pronunciaría en el español a marico. De hecho no hemos hecho esto, pero lo introducimos, introducimos la pronunciación en inglés, lo cual es un poco semejante al amarico, pero hay una H que se pronuncia, amharic. Disculpen, no tan igual porque pues la pronunciación de los vocales son un poco más fuertes. Amarico y amharic, amharic, amharic en inglés, amarico en español, amarnia, en el itiope. Entonces esta va a ser la parte 3 y continuemos. Vamos a empezar con me, vamos a ver si se alcanza a ver. Se me hace un poco difícil escribir aquí, así es de que tengan paciencia. A ver, a ver, me, o, mi, ya. Me, co, me, mi, mi, a ver si se alcanza a ver. Mec-o-mi-ya, mec-o-mia, lo cual, veamos, más o menos ahí se alcanza a ver, a ver, mec-o-mia, vamos a mover este aparato un poco para acá, mec-o-mia. Lo cual significa, vamos a ver, mec-o-mi-ya, mec-o-mi-ya, mec-o-mia, lo cual significa detener, mec-o-mia, detener, es decir, parar. O parada, se podría decir parada, detener, parada, incluso alto, no alto en estatura, sino poner un alto, entonces mec-o-mia, detener, parada, alto. Y en el inglés, esto seguro algunos de nosotros sabemos esto, se pronunciaría stop, S-T-O-P, stop, stop. Mec-o-mia, detener, parada, alto, stop. De hecho, si hacemos esto, quizás se vea más, ya es como aquí en los Estados Unidos, debes de decir alto, dice stop. Ahora, las siguientes palabras serán en relación a este mismo tema, utilizando la palabra mec-o-mia. Así es que continuemos, la siguiente palabra sería, mec-o-m. Y de hecho, ¿cómo podría decir? Bueno, primero vamos a introducir la palabra mec-o-m. M-A-Q-O-M. 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 Lo cual significa, pues, parada. La cosa es que, parada. Parada. M-A-Q-O-M. Miren, en inglés se diría stop-ing. O sea, poniéndolo en acción. Stopping. Entonces, se duplica la P-S-T-O-P-P-I-N-G. Stopping. Esta palabra se puede utilizar en el sentido de uno deteniendo a otra persona. Stopping him. Deteniéndolo. O se puede utilizar en el sentido personal como deteniéndose uno mismo. Stopping. Parada. Parando a alguien o parándose uno mismo. M-A-Q-O-M. Lo que quería mencionar, que es curioso de estas palabras, como podemos ver y veremos con los siguientes ejemplos, que la raíz de la palabra podríamos designar la M, la Q y la M. M-A-Q-O-M. Entonces, algo interesante es que en el hebreo, si no estoy equivocado, la palabra para significar como una estancia, si una estancia, una parada, un descanso sería, ya olvidé, disculpen, pero es M-A-Q-O-M, si no estoy equivocado. Algo muy parecido. Y entonces, lo que es interesante es que es muy parecido a la palabra que nosotros ya conocemos, M-A-Q-O-N-E-N. M-A-Q-O-N-E-N. Entonces, en este momento no entremos en detalle con la intención de hacer, pues, conexiones en relación a lo dicho, pero sí es interesante notarlo. Ahora, y de hecho, Kahn-N-N, M-A-Q-O-N-N, M-A-Q-O-N-N, Kahn-N-N, es en relación también a gracia. Porque como Hanan, Yohanes, Hanan, lo cual significa gracia, como favorismo o preferencia no necesariamente merecida. Favor no necesariamente merecido. Entonces, continuemos. La siguiente palabra es A-Q-O-N-E. A-Q-O-N-E. Me. A-Q-O-N-E. 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 Lo cual se traduciera, o significaría, traer a un alto. Ahora, la pronunciación o el traslado de las mismas palabras al inglés sería bring. Bring, ya hemos visto esta palabra, bring to a un stop, traer a un alto, bring to a stop, traer a un alto. Ahora, la siguiente palabra que tenemos aquí, la última, bueno no la última en relación, pero sería k'ome, casi como comer. Pero k'o-me, 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 lo cual se traduciría y su significancia sería llegar a una parada. Llegar a una parada. Estoy seguro, quizás se podría utilizar venir a una parada. Llegar a una parada, k'o-me. En inglés esto se traduciera a come to a stop. Come, c-o-me, k'o-me, 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 es venir, llegar, to, a, 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 llegar a una parada ahora la siguiente palabra sería continuamos con el tema de de poner a de alto de detener seguimos con esta palabra si es un poco diferente pero es en relación al tema arrefe a a re y fe a re fe lo cual significa y se traduce hacer una parada hacer una parada a refe casi lo digo mal arrefe a re e fe hacer una parada su traducción pronunciación en inglés sería make a make a make es m a k e es hacer make a una es a stop una parada un alto make a stop make make a make a stop hacer un alto hacer una parada arrefe a r e fe continuemos la al parecer de acuerdo al diccionario que utilizamos escrito por a ver si podemos aquí wolf leslau autor concise and hard dictionary utilizando esto y de acuerdo a esto a come como hemos visto acá arriba a q o m e lo cual significa traer a un alto bring to a stop también significa vamos a escribirla de nuevo a o q o me a q o e no disculpen a q o m e a come también significa put to a stop lo cual significa poner fin a poner un fin poner fin a una cosa se podría decir poner fin a llegar a a su fin no es más más correctamente es poner un fin poner un alto podríamos decir poner un alto a come ahora la la traducción y pronunciación al inglés sería put a stop to no de hecho correctamente es poner fin a algo poner un alto a algo entonces para decirlo en inglés dijéramos put poner p u t e un a es decir put a poner un put poner p u t a a stop alto stop escrito s t o p y to t o put a stop to poner un alto a put p u t a a stop s t o p to t o t o poner un alto a put a stop to o poner un fin a a come ahora eso finaliza las palabras que pues obviamente tienen que ver con el detener con el poner un alto y con con la parada así es que continuemos con el estudio la tercera parte de este aprendizaje inglés español amarico y continuamos con la siguiente palabra que hemos elegido y esta es interesante porque muchos dicen que la tierra es su madre y en el amarico vemos que la palabra para tierra es me me met una d de doctor m y una d de doctor y ambas palabras no llevan pronunciación en el vocal así es que el vocal está en silencio así es que tenemos m d m de madre y d de de doctor y r m de r y ninguna ninguna de estas letras lleva pronunciación en el vocal así es que tenemos m 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 Tierra. Ahora la forma de decir tierra en el inglés sería Earth. Bueno, tenemos dos formas de expresarlo. Terreno, tierra. Sería Land. L A N D de Doctor. L A N D de Doctor. Land. Entonces, Mitre significa tierra y en inglés Land. L A N D. Pero una forma más común de... porque es un poco diferente, aunque pueden significar lo mismo. Land es más como por el sentido de una medida de tierra y Earth. Pero Earth, la forma de decir tierra como el polvo y tierra como el planeta, sería Earth. E A R T H. Earth. Planeta Tierra, por ejemplo. Entonces, tenemos Mitre, significando tierra y pronunciando en inglés Land, A L D. Y Earth. E A R T H. Como hemos dicho, Land se puede decir más como campo, como... No más como... Más... yo me imagino que se podría relacionar más como con medida, con locación. Earth se utiliza más como para describir la tierra, de donde viene el polvo y el planeta, Earth. Continuando, ahora con este nuevo tema, que es en relación a tierra, es esta palabra, A-Ger. 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 A-G-E-R. A-Ger. De hecho, lo que hubiera hecho es hacer un tipo... una escritura para pronunciar A-Ger. 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 Aprendemos algo nuevo. Cada vez hubiéramos estado haciendo esto para que los quienes no estamos tan conocidos con... con el fidel, que es una forma de decir, pues, el alfabeto etíope, poder, pues, hacer más sentido de las palabras. Nos disculpamos por no haber pensado de esto anteriormente, pero al menos lo hemos llegado a notar así es de que de este momento en adelante pues estaremos agregando aquí un script o pues estaremos escribiendo la pronunciación de las letras estas etiopes, entonces aquí tenemos A-G-E-R, lo cual significa país. Por ejemplo en el contexto de nais, disculpen de nación, país, ager, país y en el inglés se utilizaría como traducción y pronunciado country. C-O-U-N-T-R-Y Country, país, 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 country, ager. Ahora, continuando, tenemos la palabra en el idiope me-reit. Me-rey-me-reit. Y lo escribimos aquí abajo, m-e y luego rey, vamos a poner rey así como un rey en un palacio para que se entienda, me-rey y finaliza con una T, me-reit, me-reit. Y ahora la significancia de me-reit sería, también es tierra, pero específicamente se refiere al suelo. O sea, pues no sabría cómo explicarlo, pero por ejemplo cuando uno está plantando algún tipo de, pues no sé, una planta, un vegetal o algo por ese sentido, la tierra negra esa que se ve. Entonces, su pronunciación traducida al inglés sería soyo, lo cual se escribe S-O-I-L, soyo. M-e-reit, tierra, en el sentido del suelo, y en inglés soyo. Vamos a pausar, bueno, sí, vamos a pausar y continuaremos en una cuarta parte si no estoy equivocado. Gracias, shalom. Gracias.